Por fin entiendo Todo esto que siente el corazón No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida Por ti soy tan humano como me lo pidas Cada beso significa todo Porque yo estoy hecho a tu modo Solo a tu modo Una vida entera te regalaría Si vuelvo a nacer Y si yo pudiera Te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida Cada día del año Sin buscar pretextos Sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente Que al mundo le digas Que solo eres mía Y mía, mía, siempre mía Mario Romero Romario Herrera Una vida entera te regalaría Si vuelvo a nacer Y si yo pudiera Y si yo pudiera Te pondría todo el mundo a tus pies Para complacerte me sobran las ganas Cuando me lo pidas yo ahí estaré Para abrazarte y alegrar tu vida Cada día del año Sin buscar pretextos Sin buscar excusas Seguiré luchando Por sacarte siempre la mejor sonrisa Y que bien se siente Que al mundo le digas Que solo eres mía Que solo eres mía Que solo eres mía